Y estamos en la 42 Feria del Libro de Buenos Aires, dispuestos a hacer un recorrido para presentarte ofertas, novedades editoriales. Vamos a hablar con algún escritor o editor que haya venido de la ciudad de Santiago de Compostela, que es la invitada de honor. Y quien te diga que nos encontremos con algún escritor argentino que nos diga por qué hay que venir a la Feria del Libro. Acompáñanos. Ya llevamos una semana, ¿cuál es el balance hasta ahora? Mirá, hemos empezado muy bien, estamos satisfechos y vos ya sabés que esta feria va de menor a mayor, que va creciendo. ¿La entrada cuánto está? Los días de semana 50 y los fines de semana 70, pero están los tickets para recuperar con la compra. Y además hay un cheque libro de 40 pesos que se llevan para gastar, no en la feria, sino una vez que concluya la feria, en librerías. ¿Cuáles son las sorpresas que faltan todavía pero que la feria les ofrece? Como venimos de menor a mayor, justamente hay una cantidad de convocatorias masivas que todavía no se han producido, caso Vargas Llosa que viene el día 6. Y después tenemos un último fin de semana para aquellos que tengan hijos adolescentes, que va a ser el fin de semana más fuerte, con Rick Yancey, con Javier Ruesca, con Sophie Jordan, Leonardo Patriciani y los booktubers. ¿Cuáles serían los tópicos que nadie debe perderse en esta feria del libro? Yo creo, nosotros creemos, hace rato que lo venimos diciendo, que no hay un público en la feria, que hay diversos públicos. Entonces los intereses son distintos y muy variados. Lo que yo aconsejo que los que van a venir revisen antes el programa cultural y vean qué cosa pueden elegir. Con esa entrada, además, todas las actividades culturales son gratuitas. Ah, por supuesto, una vez que se está acá adentro, se saca dinero del bolsillo para comprar un libro, pero no para otra cosa. Y en medio de la feria, usted se puede encontrar con un stand como este, con ofertas 80 pesos, pero también hay otras a 30. ¿Qué se encuentra en este stand? De todo, libros de autoayuda, novelas, que están a muy, muy buen precio. Y estamos en el stand de grupo Penguin Random House Mondadori. Bueno, es uno de los grupos editoriales más grandes del mundo. Tiene autores, por ejemplo, como Eduardo Sacheri, que acaba de ganar el premio Alfaguara. Aquí se pueden encontrar libros desde los 250 pesos hasta 500 y 600 pesos. Y estamos ahora en el stand de Grupo Planeta, el otro gran grupo editorial de la Argentina. Aquí tenemos en nuestra mano el libro de Facundo Manes, El Cerebro Argentino. Nos explica cómo funciona y cómo podemos dialogar mejor. A lo mejor leyendo el libro empezamos a entendernos. Y en Internet de Buscar Ofertas encontramos una, a que no sabe de qué libro se trata. La Constitución Nacional Argentina comentada, 70 pesos. Tenemos también otros stands donde se pueden encontrar libros saldados. Eso significa que hace dos meses salieron a la venta y ya están en oferta en otras editoriales. Recuerde que el precio del libro es único en la Argentina, pero aquí tiene toda la oferta directamente de manos de las editoriales. Así que siempre va a poder encontrarle la vuelta para llevarse a lo mejor un dos por uno. Y estamos en el nuevo barrio. Esta sí que es una novedad en la Feria del Libro de este año. Aquí conviven 10 editoriales que no tenían stand en otras ediciones. Por ejemplo, Eloisa Cartonera convive junto al hilo de Ariadna. Una editorial que creó Soledad Constantini, hija del fundador del Malva. Un poco más allá, Sexto Piso. Una editorial española que tiene una excelente oferta editorial. ¿Ve por qué vale la pena venir a la feria? ¿Por qué tiene que venir la gente a la feria del libro? El escritor no tiene que venir a la feria. Viene si quiere. El amante de la literatura va a ir a una librería y va a comprar. Es porque tiene que habituarse a frecuentar el libro porque el hambre viene comiendo, digo yo, como decían. Y si uno ve los libros, va a los cursos, asiste a las conferencias, le vienen ganas de participar de ese mundo y termina comprándolo a los chicos. Yo creo que es necesaria, que es una fiesta para la gente. Y estamos con Yolanda Castaño, poeta, gallega. ¿Cuál es la experiencia que has recogido aquí? Bueno, pues muy interesante. Una feria desde luego muy potente a nivel hispanoamericano. Una ocasión también de darnos a conocer, aunque seamos una cultura demográficamente más pequeña. Pero creo que con fuertes raíces imbricadas aquí en el país argentino. Y para mí es una suerte haber podido traer no solo mis libros, porque es difícil comerciar con libros aquí en Argentina. Pues hay muchas trabas, arancelarias y de todo tipo. Pero sí por lo menos darnos a conocer como autores, como autoras, pues a través de otras vías de promoción. Y entre los estandes, expositores, editores, libreros y países, nos vamos de la ciudad de Santiago de Compostela. Pero antes le dejamos una primicia. El año próximo París será la ciudad invitada de honor en la Feria del Libro de Buenos Aires. Hasta el próximo año.